... Estamos con Julio Boca, recién arribado de Italia, de Roma, en el aeropuerto. Y nuestra primera pregunta fue referida, por cierto, al conflicto que se planteara antes de partir con los bailarines del Colón, que él ya mismo nos refiere. Ya también vamos a hablar enseguida de su gira reciente, su éxito en Espoleto, y también de los próximos pasos artísticos. Buenos días, Julio. Buenos días. No, por la gira que se había organizado con el Colón, en mil años pasados en los festivales se me había dicho con qué compañía quería ir a los festivales de este año, en la cual yo dije con el ballet del Teatro Colón, porque para mí es una muy buena compañía de un nivel internacional y quería mostrar eso en Europa. Se me había dado la libertad de elegir el repertorio que se llevaría a la compañía, en el cual lo hice, y el repertorio iba a ser Don Quijote, completo, y un programa mixto en el cual iban los tangos de Gustavo Moliajoli, Niño Brujo y Padre Dés. Era la primera vez que los festivales iban a pagar los pasajes para la compañía, casi nunca pagan, pero sabían el problema que había económico acá en el país, y bueno, aceptaban pagar los pasajes a la compañía. O sea que no había ningún costo para Argentina. No, no. Y por supuesto los bailarines estaban beneficiados con el calle que iban a ganar. Sí, te digo, los bailarines en sí no pusieron ningún problema, los bailarines estaban ansiosos a hacer la gira, trabajaron y estaban dispuestos a hacer todo. Luego, con el Teatro Colón, con los directivos, con el empresario, y con nosotros se discutió el programa. No se quería llevar Niño Brujo, yo en cambio quería llevar ese ballet porque es un ballet no visto en Europa, y es un ballet en el cual la compañía se luce muy bien. Entonces mi intención era mostrar lo mejor que tiene la compañía. No se pudo conseguir, le di piedra libre al director del ballet que dijera el repertorio. Gracias.